¡Claro! ¡Lo nuevo para la raza de Hermosillo! ¡Bolince! Yo, por un amor no tengo ninguna predilección Yo, lo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy, les hablaré un poco de mí en esta canción No, no para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso vive el amor, vive el amor, viva esta vida que creemos Dios Yo no creo en error, no, no Creo en la lucha de un gran vencedor Y que vive el amor, vive el amor, viva la grandeza que haya nuestro alrededor Soy, bohemio, no muy loco, apasionado de verdad De, las cosas que me traen un poco de felicidad No hay, nada como luchar con honra de honestidad Hay, que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso vive el amor, vive el amor, viva esta vida que creemos Dios Y que vive el amor, viva la grandeza que haya nuestro alrededor Viva, 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 viva Viva, viva, viva el amor Y sigue, sigue el trigo y el sabor El Grupo Linza de Hermosillo Solora Viva, viva, viva el amor Saludando a las hermandas ligeritas ¡Ánimo! Viva, viva, viva el amor Viva, viva, viva el amor